El convenio es para lanzar un concurso para pintar un mural en la pared externa de la oficina de Bariloche que usualmente es atacada por grafitis y propaganda política. Hemos decidido, en este caso junto con la gente de cultura, dar una oportunidad a los artistas locales para pintar un mural y de esa manera embellecer la oficina y darle un lugar también a la cultura y al arte y a los artistas de la ciudad. La verdad que nos pareció una muy buena oportunidad, no es la primera vez que desde la agencia promovemos la difusión de la cultura. Recientemente inauguramos la oficina de El Bolsón donde también hicimos una suerte de galería de arte con exposición de pinturas de artistas locales y nos parece que es una buena contribución no solamente para los artistas sino también para los contribuyentes que pueden alegrar la vista cuando van a hacer algún trámite. ¿La retribución para los artistas se da en forma de premio al ganador de los convocados? Sí, hay un concurso que se le va a estar dando publicidad en estos días, el premio es de 30.000 pesos y un anticipo de hasta 10.000 pesos para la compra de los materiales que sean necesarios para ejecutar la obra. Que eso lo van a poder contar con ese dinero con anticipación contra la presentación de los comprobantes de los gastos de los materiales que necesiten para ejecutar la obra, que sabemos que suele ser un importe significativo. Entonces hay hasta 10.000 pesos en ese concepto. ¿Hay algunos otros requisitos en la convocatoria? No, estos son básicamente presentar la propuesta, luego habrá un jurado que evalúe las distintas propuestas y se elegirá el ganador. Todo esto esperamos hacer en el transcurso del mes de marzo. ¡Gracias!